El jugador del Atlético de Madrid, Mario Suárez, ha realizado el saque de honor en un partido de juveniles entre una selección de Alcobendas y el Atlético de Madrid con motivo de la inauguración de un campo de fútbol en la localidad madrileña que llevará el nombre del centrocampista rojiblanco. Mario Suárez atendió a los medios de comunicación repasando en primer lugar la buena marcha del Atlético de Madrid esta temporada. Sí, la verdad que el equipo está muy bien. Si nos hubiesen dicho a principios de temporada que íbamos a estar así, lo hubiésemos firmado y lo que queremos es continuar en esta buena dinámica. Ahora tenemos un partido muy importante en Sevilla el domingo que va a ser muy difícil porque ellos están jugando la vida también y bueno, vamos a ir como siempre a ganar y esperamos conseguir los tres puntos. Yo aposto por Atlético en todo, en cada partido, en cada domingo que es lo que hacemos y yo si me dicen de apostadora yo apostaría en una que se apuesta por Atlético para ganar el domingo y más allá no miro pero bueno, lo que es cierto es que nosotros en el vestuario de puertas para adentro siempre hemos confiado en nosotros, en el equipo, en el cuerpo técnico, en los jugadores y bueno, estamos haciendo las cosas bien, que una de nuestras fuerzas es el equipo, el grupo, somos un equipo muy fuerte y bueno, pues esperemos acabar así de bien. Lo importante para nosotros es ganar nosotros, porque si nosotros no ganamos lo que pase ahí no nos va a beneficiar, no nos va a perjudicar, no nos va a importar y lo que ya te digo, lo importante es que ganemos nosotros a las cinco y luego que tenga que pasar lo que tenga que pasar. No, yo creo que cualquier equipo ahora en cuartos ya los equipos que hay, son muy difíciles todos, lo que sí yo creo que para mí los españoles prefiero no enfrentarme a ellos, prefiero que enfrentarme a un equipo de Europa pero bueno, ya te digo, el que nos toque va a ser una eliminatoria muy difícil tanto para nosotros como para ellos, que nosotros te estamos moviendo. No, no, ya te digo que no prefiero a nadie, el que toque vamos a pelear y como he dicho va a ser muy difícil tanto para ellos como para nosotros, estamos en cuartos de final, todos son grandes equipos lo que quedan y bueno, pues nosotros vamos con nuestras armas a intentar seguir dando guerra.